Flameling es un gestor de contenidos que su base de datos se basa en Firebase, ¿vale? O sea, no utiliza ninguna base de datos convencional como podría ser en WordPress, como podría ser MySQL para WordPress o para cualquier otra que, bueno, que toda la mayoría utilizan MySQL, pero esta, pues bueno, es un gestor de contenidos que tiene una parte free que podemos usar para un mini proyectito que tengamos en nuestro de un poco bricolaje en casa o incluso porque habrá proyectos más serios, ¿vale? Se conecta directamente con los elementos de la base de datos, con elementos de Firebase como Firestore, Cloud Storage y Authentication, ¿vale? Y una cosa muy chula que esto a mí me enamoró y que realmente es una pasada, ¿vale? Es que redimensiona las imágenes, ¿vale?